Buenas noches amigos, bienvenidos a un vídeo más a su canal favorito del Copinol SV5G. En esta ocasión les traemos una noticia muy importante que se dio el día domingo a las 3 de la mañana y pasadas, fueron exactamente las 3 y 15, que en las Islas Canarias, en La Palma, hubo una serie de sismos los cuales provocaran que un volcán hiciera erupción. Y pues para que todos nos demos cuenta de lo que está sucediendo en todos lados alrededor del mundo, les traemos esta importante noticia para que ustedes también estén enterados de todos los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo. Así de que amigos, vean la noticia y déjenos su comentario aquí abajo. Si les gusta el vídeo, regálenos su like, compartan con sus amigos y déjenos su comentario si les gustaría que subamos más contenido de este tipo. Se me cuidan y disfrutan de este vídeo. 25.000 seismos sacudieron La Palma durante 8 días y elevaron la isla a 15 centímetros cuando a las 15 horas y 13 minutos del domingo, el magma que empujaba bajo el suelo se abrió camino. Primero una fuerte explosión generó una columna de cenizas a la que pronto siguieron borbotones de lava elevándose decenas de metros sobre el suelo desde varias bocas eructivas hasta 8, alineadas en dos fisuras, han contado los expertos del Instituto Volcanológico de Canarias, sin volcán. Cuando estalló en el municipio de El Paso, las evacuaciones ya habían comenzado allí, en Mazo, en los llanos de Aridane y en Fuencaliente. Hasta el momento son 5.000 los evacuados. Las coladas de lava, a 1.075 grados centígrados de temperatura, avanzan lentas pero imparables a 700 metros por hora. El proceso sísmico en la isla era seguido por El Involcán y el Instituto Geográfico Nacional, aunque esto no les permitía predecir dónde ni cuándo iba a estallar, o incluso si la reactivación podría llegar a pararse, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. Según informa El Involcán, entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de magma alimentan al nuevo volcán. Ume, Cruz Roja y varios cabildos han enviado personal de refuerzo para ayudar al despliegue de protección civil. Desde el Rey hasta los portavoces de los principales partidos, se han puesto en contacto con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para expresarle su solidaridad. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, suspendió su viaje a Nueva York para trasladarse a Canarias. Como ven en las imágenes, el magma continúa avanzando, cruzando esta carretera y se acerca a viviendas. Vamos a hacer cabana, cabana, pero eso ahí era al lado, ahí. Se pasó la carretera allá, como ven ahí, eso al lado allá, se pasó la carretera, trabajando abajo se va a comer las casas esas ahí. El café y todas esas casas que hay por debajo, todas esas zonas, eso ahí se lo va a comer seguro. Y ahí está, pues, el punto cráter ahí, y ahí detrás, donde está saliendo ese segundo humo, parece ser un otro punto secundario de otro cráter que hay en la huella. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Sí, y también lo que preocupa es que abarca mucho terreno y que alcance los cultivos, sobre todo las plataneras, Ana, porque la isla de La Palma es una isla eminentemente agrícola. Hay un sector turístico emergente, pero aquí la riqueza, el PIB, depende de lo que da la tierra. De las 85.000 personas que viven en la isla de La Palma, 12.000, por ejemplo, se dedican al cultivo del plátano. Hablamos de unas 3.000 hectáreas, también hay gente que cultiva cítricos, que cultiva papa y uva para la elaboración de vino. Esta tierra está salpicada de bodegas, así que preocupa mucho que se ponga en riesgo el principal motor de la economía palmera. Y también preocupa cómo pueden afectar esos gases del magma a los acuíferos. Medianoche en La Palma. El volcán, dividido en dos fisuras de norte a sur, no para de escopir fuego a través de sus ocho bocas. Ríos de lava corren por cabeza de vaca. Es una imagen casi infernal. La lava engulle todo lo que encuentra a su paso, incluido el oxígeno, y provoca un efecto de succión que evita que se originen incendios forestales. Estamos a escasos metros de la colada del volcán. Ahí dentro las temperaturas de 1.000 grados centígrados. Es tal la sensación de calor que está succionando todo lo que hay a su alrededor y no se está expandiendo la colada. A pocos kilómetros de allí, la Guardia Civil continúa con las evacuaciones. ¡Habla la Guardia Civil! Si mira que no estoy muy afectada, ¿no?